Como parte de la política de justicia abierta, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas, se reunió con jueces y con jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, para tratar, entre otros temas, la generación de jurisprudencia y la forma en cómo se desarrolla la comunicación en la institución. Sí, gracias a la iniciativa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, se están llevando a cabo las primeras reuniones, en este caso le tocó en suerte a la sala que yo presido, reuniones para justamente ir impulsando y desarrollando la unificación de criterios que debe tener esta altísima función del Estado, como es la función judicial, precisamente en cumplimiento a los mandatos, tanto constitucional como contenidos también en el Código Orgánico de la Función Judicial dentro de las atribuciones y deberes que tiene que cumplir esta altísima corte. Es precisamente el tema de impulsar la jurisprudencia, que no es otra cosa sino simplemente compilar aquellos fallos que ya existen más de tres reiteraciones para que precisamente formen parte de este tejido jurídico, del ordenamiento jurídico que nosotros tenemos a efecto de ir clarificando ciertas posturas que tienen que tener los abogados y jueces en torno precisamente a una materia tan especializada como lo es la contencioso administrativa. En este contexto se han llevado a cabo algunas reuniones ya, nos tocó en suerte a nosotros como sala especializada sea la primera en reunirnos con el presidente de la Corte, en el cual, contando con obviamente la participación de todos los miembros de la sala, se han ido definiendo precisamente los primeros temas que iremos justamente haciendo la jurisprudencia que consideramos de suma importancia expedirlo lo más pronto posible para efectos, como les dije, efectos prácticos de que tanto los usuarios como también los operadores de justicia tengan líneas absolutamente claras de cómo actuar frente a ya casos que se vienen repitiendo, reiterando y que naturalmente necesitamos de ciertas certezas a la hora no sólo de presentar nuestras querellas sino también a la hora de resolver como jueces. La presidencia de la Corte Nacional, en procura de impulsar una administración de justicia de puertas abiertas, transparente y participativa, continuará dialogando con las distintas salas especializadas, con el objetivo de identificar problemas y optimizar procesos que permitan brindar un servicio de justicia oportuno y eficiente en tutela de los derechos ciudadanos. Corte Nacional de Justicia del Ecuador